Super loco, extraordinario, fenomenoide, fenomenoide, porque hasta más no poder, fenomenoide, fenomenoide, rescata Washington DC, fenomenoide, fenomenoide, cuando no hay nada en la TV, fenomenoide, fenomenoide, su mente es de salchicha y mucho chocolate, sin control lo analizó, fenomenoide, fenomenoide. Texer es un genio, con su máquina una, fue a un mundo cibernético por un gran error casual, se convirtió en fenomenoide, el más loco del mundo, contra los criminales, locuras agran él. Locuras hace a montón, fenomenoide, fenomenoide, siempre busca ser actual, fenomenoide, qué mono es, y loco fenomenal, fenomenoide, fenomenoide, sus películas hay que ver, fenomenoide, fenomenoide, salvar al mundo entero. Es un mayor empeño, siempre nos ayudará, fenomenoide, fenomenoide, fenomenoide. Super loco, extraordinario, fenomenoide, fenomenoide, porque hasta más no poder, fenomenoide, fenomenoide, rescata Washington DC.